Juliana Caetano, también conocida como Juliana Band, es una talentosa cantante y artista brasileña, nacida en Verares, Bahía, el 29 de julio de 1995. A los 10 años de edad, comenzó a hacer presentaciones en público y grabar canciones, y rápidamente se destacó como una artista excepcional. Actualmente Juliana es conocida por ser la vocalista de la banda Band of Raw y por ser una influencer digital, con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. También es presentadora de un reality para adultos llamado Mansao Band, y colecciona admiradores en una plataforma de vídeos sensuales. Juliana se hizo muy popular con sus presentaciones en el escenario y también por sus fotos en Instagram, donde publica fotos de bikinis, calcinas y otros mayos muy sensuales, demostrando su cuerpo en poses provocativas. La cantante adora interactuar con sus seguidores y siempre responde sus preguntas de manera inusual. Aunque ha tenido éxito en su carrera, Juliana también ha sido objeto de polémicas, como cuando defendió la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2018. También ha sido criticada por publicar fotos muy sensuales en las personas. En 2021, fue víctima de un asalto y secuestro que la llevó a llorar en una publicación en Instagram. A pesar de las polémicas, Juliana sigue siendo una artista muy querida por sus fans, quienes la admiran por su talento, su carisma y su belleza. Además, ella es una gran aficionada del fútbol y del palmeiras, y tiene intolerancia a la lactosa. Con su gran talento y personalidad única, Juliana Caetano es sin duda una de las artistas más exitosas y populares de Brasil en la actualidad. No podemos terminar este vídeo sin pedirte que no olvides darle like al vídeo y dejar un comentario contándonos qué te pareció. Además, si aún no te has suscrito a nuestro canal, no esperes más y hazlo ahora mismo. Así no te perderás de ninguno de nuestros futuros contenidos o trasterecidades. Gracias por ver.